La respeto. Nosotros nos llamamos sociedad organizada y eso somos. Así que debemos comportarnos como tal. Por otra parte, vamos a ver. Esta decisión tiene mucho de consideración. Solo una oposición considerada puede pensar en los otros. Lo menos que se les puede dar y se les debe dar son unos días para arreglar sus visas, organizar a su familia para la huida, gestionar los asilos en las embajadas. Son trámites que llevan tiempo. Llamar a la familia que los va a enconchar hasta el momento de escapar, preparar los carros en los que cada grupo de la familia va a abandonar la casa, la mudanza, eso toma tiempo. Recoger todo, embalar, decidir que se van a quedar, que no se van a quedar, si será bueno llevarse esa ropa o se le compra ya, de qué les va a servir ahora si llegan en invierno. Mandar las cosas al maletero de la cuñada, las que sobran. Bueno, por si volvemos. O para que nos lo manden luego. Terminar de raspar la olla, que es muy importante. Porque mientras uno anda en eso, el hombre en la casa o la mujer, según el caso, tiene que ir raspando las últimas extorsiones, cambiar en dólares, arreglar las remesas desde los paraísos fiscales, desde las Islas del Caribe, rechequear al testaferro. Ay, no se vaya a poner cómico a la hora del té. Para lo cual hay que sacar las fotos y las cintas comprometedoras que uno tiene del testaferro guardadas en la bóveda del banco y así poder recordarle que está vivo gracias a la complicidad y al silencio. Dejarle las cosas arregladas a los viejos, que ya no están en edad de esa corredera. Después se les mandará a buscar. Bueno, que el viejo es muy fregado. Él dice que él no se va de aquí, que su hijo no es ningún delincuente, que lo que pasa es que aprendió a ahorrar y tuvo éxito en los negocios y por eso se compró esas tres casas, ese apartamento en Miami y esos siete carros. A mí me entierran aquí, dice el viejo. Demasiado tarde para tratar de convencerlo y decirle la verdad, pero muchísimo menos, ni loco. Los papeles de los colegios de los hijos, ay, cómo pedirlo sin explicar mucho. Bueno, se les puede decir que es un cargo en el extranjero y que todo fue muy apresurado. Hablando de eso, de cargo, ojalá que fulano no se lo vaya a ir al yo-yo ahí en el ministerio. Y al italiano ese me lo voy a pegar, que va. Yo cobro el cheque y que me esperen a Aruba y mientras yo me voy para España. Esa última comisión es toda mía. Que irán a decir mis compañeros de la universidad, bueno, que piensen lo que quieran. Y la familia de mi mujer, bueno, que se puñan. Bastantes parrillas que me jartaron y bastantes 18 años que me bebieron. Ah, me van a decir ahora que no sabían de dónde salía todo eso. Y los préstamos. Ellos no sabían de dónde sacaba yo los reales. Y los regalotes. Lo que deberían es estar agradecidos. Menos mal que ya salimos de todo esto y no vamos a volver más. Bueno, por lo menos hasta que se les olvide. Lo que pasa es que ignoran que eso de prohibido olvidar no es un lema de campaña. Es una elección de vida. Pero vayan, vayan. Vayan tranquilos. Si la conciencia se los permite. Pero oigan, apúrense. Porque por los vientos que soplan, si las torpezas como la de hoy con la policía de Katia se multiplican, cosa que no es de extrañar, a lo mejor no alcanzan a abandonar el país a tiempo. Cosa que no nos gustaría. De paso, ojalá y pudieran huir. De verdad. Porque la nueva Venezuela queremos hacerla sin ustedes. De ustedes ya se encargará la Interpol y los tribunales de la Haya. Vayan, vayan tranquilos. Ya regresamos.